Oye, niña, ¿y cómo te va con lo de tradición al sexo? Ay, niña, no te había contado, tengo un psicólogo nuevo. ¿Y qué tal? Bueno, se está haciendo un poquito el duro, pero en dos sesiones más me lo follo. Ay, mira que tú eres perra. Claro, durezas a mí.